tips trucos de ganadería hola amigos del canal el salvador en el campo que tal soy ricardo escobar pues hoy queremos hacer un poquito de algo educativo y algunos tips de lo que es la ganadería y queremos que ustedes nos comenten si en sus países o aquí mismo en el salvador en diferentes zonas hacen lo mismo solo para que ustedes puedan ir pensando reconocen esto ahí van a ver la marca y todo pero la pregunta es esta que tiene que ver esto con el ordeño de las vacas pues acompáñenos a continuación en el siguiente vídeo para que vean este tips de la ganadería muy bien amigos aquí estamos con alguien que ustedes conocen muy bien y que de hecho les gustan los vídeos de él aquí del amigo conocido como penchito su nombre es prodencio canales como ha estado penchito? pues bien ricardo podemos decir que estamos bien pero no estamos muy bien en el prate de lama no? dice penchito que una de las cosas que hemos querido hacer es que cada ganadero cada persona que tiene sus animalitos hace sus propios tiene sus propias mañas por decirlo así o ronquitos para cuando ordeña por ejemplo en este caso yo tengo la curiosidad porque lo he visto que ocupa manteca nieve aquí quizás algunos no lo sepan y para los que no lo saben para que ocupa usted la manteca nieve en el ordeño? fíjese que voy a comentar algo porque hace muchos años como ya vivimos un tiempo este lo que era recomendable que recomendaba los doctores adiós que la dulzabur para adelgazar la ubre de una vaca recién parida que era muy especial pero a los pocos tiempos a mí me dijo un ganadero que no había para que cuando tenía un ubre muy grande cuando estaba recién parida no había otra medicina mejor que la manteca nieve yo no sé por qué porque la manteca nieve no parece que puede dar un buen efecto porque la manteca nieve no echa ningún olor nada 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 y en cambio la sulfa ubre es fuerte repiente es fuerte y veo yo que yo siempre me ha funcionado cuando empecé a borrar la manteca nieve por eso lo considero que es bastante especial entonces muy bien ese es un buen dato esto lo usa en sustitución de lo que le llaman sulfa ubre conozco la sulfa ubre de hecho quiero decirles que una vez que me dio una especie de toque a mí con eso me lo rebajaron entonces esto se lo pone en la ubre es bien flotado bien flotado pero nada más según yo lo que usted lo sabe para ordeñar a la vaca no cuando está hinchada y cuando se ve como que quiere agarrar más tibes también me gusta su base de un tal porque bastante cuando no está muy mala de la enfermedad se ponen bien porque se le ducilita la ubre entonces para deshincharlo si muy bien pues por si no lo sabían y alguien le puede servir este tip para deshinchar y no tiene sulfa ubre voy a usar la manteca nieve que penchito cuánto tiempo lo llevara usted no le puedo decir pero más o menos unos 15 años 20 años ya ya entonces comprobado así que por si le sirve aquí está el primer tip que le damos de trucos de ganadería ahora penchito este algo que queremos que nos comente es de algunas enfermedades que le suelen dar a estas animalitas las vacas por ejemplo desde hoy nos mencionaba que usa la manteca nieve para también evitar la mastitis en que consiste esa enfermedad que le llaman mastitis bueno yo la he considerado un poco de entendimiento que me ha pasado claramente a mí que se usa mucho como que dice voy a cuidar esta vaca para que me dé leche y esto me va a aumentar es verdad que es la lamentada soya es una harina y le da mucho se molesta entonces tiene que darle el medido para que no se va a molestar la vaca entonces la mastitis sería una hinchazón en la ubre de la vaca hinchazón y como que se le coagula la leche se le hace pum ok porque a veces hemos visto vacas con unas tremendas ures y uno dice cuanta leche pero puede ser eso si y dice que hay otra enfermedad que es que se le pela la ubre que no sabemos no sé yo cómo se llama yo ni pregunto porque cuando la veo así yo voy a la veterinaria de mi élida y ella no hay medicina me han dicho a mi otro ganadero que la que está comprobado que la una pomada que el acrilán 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 es amarillita la 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 crema es una pasta y esa pelazón que le da en qué parte en la propia teta ajá en las tetas se le pela alrededor de la teta es una enfermedad bien fea y nadie sabe de qué depende eso yo no sé de eso no sé se le hacen ampollas como que está quemada como cuando uno se quema y se le hace la ampolla de agua si porque así como uno hacía la mastitis a veces por querer hacer el bien que le da soya a la harina y la vaca también podría haber una causa que le da esa enfermedad y una clásica que se da es cuando les pican las arañas es de otro este usted lo que tenía ese problema como no todo el mundo todo ganadero tiene se les pica de daño uno se preocupa porque el ligerito se pone mal la vaca está ahorita dando leche ya mervó la leche pero a veces humildemente es lo que se acostumbrado antes y en cualquier momento es este echarle gas pero ahora dije que hay otro método que he venido también pero en el momento que está este que le ha picado la animal uno echarle lejilla 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 y hay otra que pues uno ser atento se le echa todo eso lejilla o gas inmediatamente hay que inyectarla con hemicina LA es muy bueno para cortarlo rápidamente pero hay que ponerle detrás de la la antibiótico que es la hemicina LA y además le ponen una inyección de vitamina para que no se falle a aquel animal fíjese que me parece interesante porque penchito está mostrando también algunos remedios caseros por ejemplo el gas y la lejilla que generalmente lo usamos para otra cosa pero que también pueden servir para eso y me imagino que usted ya lo ha usado no yo lo he hecho repítame que es el inyecta LA si los antibióticos hemicina hemicina y lo otro es la vitamina vitamina como ganaderos todos acostumbran a inyectarla la vitamina que la tiene conocida que es buena yo antes pues y creo que casi la mayoría pues el que hemos usado es el digantol ahora hay otras vitaminas que son buenas yo casi ni me acuerdo porque yo solo le pido mira Eli le dame una vitamina que sea buena y que sea más que vale menos dinero este es buenísimo igual a la digantol quien sabe va pero allí va que otra enfermedad ha visto penchito usted que es común y que ha visto la solución también mira hay para ganado hay creo que hay en definitiva de enfermedades va pero cuando andaban este haciendo promociones los de los agroservicios de los agroservicios de la lamentada antra y que creo yo que va incluido que les pega postanera que una vez se muere el ganado va pero yo de eso gracias a Dios la desconozco no sé si me le dio algún animalito y se me murió pero yo nunca la va y mire este aquel día grabamos unos animalitos allá que tenía como una chibolita aquí si pero yo dije que que había sido este que me le pegaron una pedrada y fue cabalmente así fue todo gracias a Dios porque se le quitó ahí está ahí pueden ver el chivo ahora está tanito sin echarle nada de medicina y ponerle nada o sea que eso es como cuando uno se golpea y le sale aquí decimos un chindondo digamos que son las enfermedades más comunes y algunos remedios caseros que nos ha compartido penchito quiero animarles amigos que mientras ven este vídeo también comenten si ustedes hacen lo mismo que hacen penchito o hacen algo diferente porque sabemos que en cada país aquí nos ven en colombia nos ven en ecuador nos ven en méxico en honduras pues tendrán también diferentes formas que sus veterinarios o gente de agroservicios les habrán querido compartir ahora vamos a hablar sobre la comida que se les da a los animales entonces penchito entiendo que este me estaba comentando que compraba de las harinas así se llaman harinas concentrado para ganar concentrado para ganar compraba del mur si compre unos días de mur pero son buenos todas las cuestiones de harina de primera calidad 22% este pero de allí yo vi que no me cuadro mucho y cambié la la concentrado de este alianza este y hay que mezclarle guate picado para que se llene pues verdad porque no les va a dar que se llene solo con harina concentrado eso hemos visto que se le combina con guate entonces este cuando se puede también estas comidas van bien preparadas ya con con todo el ingrediente va para que sean de calidad pero al mismo tiempo uno les puede cargar más calidad me gusta gustar y he visto y no solo yo este el pecutrín que le dicen verdad un polvito rojo que dicen que lleva muchas vitaminas entonces yo creo que no solo yo sino que quita todos los ganaderos que que trabajan entonces este se ve que es bueno también vi yo que para una novillita para 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 mantenimiento pero me costa 15 15 dólares la bolsa pero no sirve para nada yo lo que hago tengo un par de novillitas y dos vaquitas lo que le doy ahorita yo son siempre mismo concentrado 22% alianza esta plática no ha terminado queremos invitarles a que mañana puedan ver la segunda parte de esta entrevista con penchito donde nos va a seguir dando tips de ganadería los esperamos chau 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 chau